bueno y acá íbamos ya a terminar la programación de la barra visto entonces también se va a detener el juego si ya el tiempo llega a cero segundos recuerden que eso lo podemos hacer en operadores si buscamos acá el que diga menor o igual a cero en este caso utilizamos el menor entonces acá si mi variable tiempo ya llegó a cero segundos entonces nos vamos a variables para poder buscar acá lo bonito que encaje en el operador entonces decimos si el tiempo es menor a cero entonces que quiero que pase también que se detenga todo sí o una variable que ustedes le pueden hacer un cambio al juego es que aparezca otro escenario o que aparezca algo que diga game over en fin pero en este caso lo vamos a dejar así sencillo y es que sea de tener todos recuerden que hay muchas maneras de hacer este juego creo que esta es una de las más sencillas pero pues si ustedes van a agregarle más cosas lo van a hacer diferente e igual va a funcionar no hay problema ya estaría entonces la barra roja ya no se va a mover entonces no se le da ningún tipo de movimientos y ella está aquí ética como dibujada prácticamente y ahora si nos vamos a la paleta y la paleta pues es un poquito sencilla porque lo que queremos es que al presionar bandera verde ella se mueva pues automáticamente ojo que por siempre y ella se fija en este en este eje que es el eje llevo x chicos es el eje x recordemos que el de manera el que está de manera manera horizontal es el eje x entonces yo quiero que se fije al eje x pero no en esta posición porque entonces ella se me quedaría quietica no yo quiero que se desplace de aquí para allá si para eso entonces utilizamos un sensor que se llama posición x del ratón o no posición y sino posición x porque la voy a fijar es en el eje x vamos a ensayar a ver si nos da y con solo yo mover el dedito de un lado para el otro se me tiene que ir que mostramos si está funcionando y a ustedes perdidas que también les funciona esto chicos miren que la velocidad está pues muy suave que puede que variables pueden hacer además de las que les dijo el profe juan pablo creo que a carambarra no ponen en pelotica recuerden que la velocidad irá aquí no quieren que se mueva a 10 pasos que se mueva 15 van a mirar acá que estamos un poquito más rápido si está hoy bueno se tiene que practicar mucho un nivel de amarras un poco más difícil si lo vamos a poner por niveles que se muevan 20 pasos hoy miren que se están viendo mucho mucho más rápido bueno perdimos entonces es la idea chicos que tengamos al menos este juego de esta manera y ustedes con su creatividad pues traten de pronto de anexar más niveles que esté en 10 pasos para modificar que este 10 pasos sea el sencillo el de 15 se puede ser el intermedio y el de 20 pasos el difícil listo entonces esto es todo por hoy y cualquier duda me escriben entonces al whatsapp ah bueno chicos no les voy a recordar compartir porque hay unos niños que le dan compartir y me comparten es este enlace de acá arriba ese no es por favor recuerden que le deben dar acá les tiene que aparecer copilín si no les aparece se vuelve a la programación le dan ver dentro y le dan compartir hasta que les aparezca a añadir esto de copilín este link si es el que me sirve el que yo voy a copiar y a pegar en el documento o el que me envían al whatsapp si tienen alguna duda y esto es la única manera de que quede compartido y pues así también yo les puedo hacer el comentario acá mismo bueno ahora sí chicos y un abrazo